Así que el show de hoy es dedicado para que en todos los colegios de nuestro país haya un piano de madera dispuesto para que todos los pidos se presentó a los 4 años en la Salita Verde. Amigos de Boomerang, estamos dándonos otro lujo aquí en el Hotel Intercontinental, en el Casino Cóndor de los Andes. Estamos con Jaff, para los amigos, Alf. Alf era un muñeco que tiene así unas sílabas de 3 letras nomás y me suena parecido, así que Jaff, Alf, para los amigos mendocinos. Un gran placer una vez más acá en Mendoza, como siempre, como siempre. Siempre la pasé muy bien acá. Bueno, hace poco se ha estado de cumpleaños. ¿Época de balances quizás? No, no, el balance lo tenés que hacer todos los días antes de irte a dormir. Yo por lo menos tomo como unidad básica del trabajo al día. Cuando llega la noche, viste que ya te tenés que ir a dormir porque estás cansado, haces el balance justamente. ¿Y dan positivo habitualmente? Sí, 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 sí. Su espada sagrada brilló una vez más. Esta escala es un final por mí. Tratar de capitalizar de la mejor manera posible cada una de las cosas que nos rodean, de las circunstancias que nos rodean todo el tiempo a los seres humanos, ¿no es cierto? Algunas nos provocan placer buenísimo, viste, y decimos quiero sostener esto, quiero retener esto. Si te provocan un malestar, bueno, ahora ya por lo menos sé a qué persona yo no me tengo que acercar para no pasarla mal, por ejemplo, aprender eso, ¿no? Bien, estás bastante reflexivo. Ayer el show estuvo con mucha gente realmente, y estuvo muy bueno, volviste a tocar un tema que ya en notas anteriores con nosotros ya habías hablado, y es el tema de los pibes, cómo te preocupa el tema de la educación de los chicos, musical y en general. Hace un rato hice una nota también, la nota me la hace un muchacho de 19 años, yo soy muy joven, entonces él me dice, ¿qué consejo nos darías a los que estamos tratando de hacer algo? A mí, por ejemplo, que tengo 19 años. Bueno, le contesté inmediatamente algo desde muy dentro de mi corazón, que fue, ahora lo estoy viendo en retrospectiva, un acierto, lo que yo dije, no porque yo esté acertado, sino porque dije realmente lo que sentía, ¿me entendés? Y eso ya en sí es un acierto, porque expresás la verdad. Yo le digo, lo mejor que te podría decir es que trates de concientizarte que se debe regar la plantita en el momento en que corresponde. En ningún momento un país va a salir adelante si no se riega la plantita cuando es chiquita, para intentar que el día de mañana, con esa nutrición que le estamos dando, más todo lo que ellos puedan pescar del medio ambiente, sean lo mejor posible, lo más alto posible cada uno de los nuevos sedes humanos. Los adultos tenemos, a partir de nuestras experiencias, un montón de basura adentro, ¿qué vas a sacar frente a un pibe? Esa basura no. Y saco lo mejor mío en frente de los menores que yo. Bueno, el año pasado sacaste un disco nuevo. Instinto se llama, es un disco que lo quiero mucho, no sé qué es lo que va a pasar con ese disco, pero bueno. ¿Producción independiente? Es producción independiente, exactamente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con ese disco, me gusta mucho, tiene 11 temas. Muestra un gran blues y ritmo blues y rock and roll con mis compañeros, Topini, Santos y Pensotti. Lo quiero presentar en todos los grandes lugares, pero es tan difícil para el independiente, el movimiento de la gran banda, sobre todo a 1200 kilómetros de distancia, es muy dificultoso, muy muy dificultoso. Bueno, y la mano sigue estando espectacular, para tocar la guitarra ayer fue impresionante, ¿no? Le gusta mucho a la gente lo que yo hago con la guitarra, me lo dicen, y si supieran cuánto me gusta a mí también, ¿viste? Es chito. Se nota que disfruta. Porque hago lo que quiero, desde el punto de vista, por supuesto, artístico, entonces eso me hace que yo esté pleno, me siento bien haciendo eso. Y lo puedo compartir con la gente también, como una energía, ¿viste? Que se nota claramente y pasa lo que pasó ayer anoche, lo que va a pasar hoy también. Bueno, y en esta carrera que seguís llevando de tantos años, ¿no? ¿Cómo te imaginás en un futuro, en unos 10 años más? Yo creo que voy a estar haciendo lo mismo, con el acotamiento lógico que va a imponerme mi cuerpo en su vejez, pero bueno, siempre intentando estar de la mejor manera posible para rendir de la mejor manera posible frente a mí mismo y frente a los demás también. Eso es algo que voy a hacerlo siguiendo las enseñanzas de grandes maestros, llámese Atahualpa Yupanqui, José Larralde, Paul McCartney o B.B. King o John Fogarty, ¿viste? Son gente que suben a los escenarios porque les gusta hacer eso y hasta el fin de sus días hacen eso y después se van y dejan eso arriba del escenario, dejan un sabor, ¿viste? Que se puede vislumbrar, ¿viste? Y son enseñanzas para los demás. Ojalá que yo pueda hacer eso, ¿no? Porque me gustaría completar algunas actuaciones más en mi vida. ¿Te han quedado cosas pendientes en tu vida o estás satisfecho? No, estoy muy contento, estoy muy contento. Virginia, mi hija, tiene 23 ahora, está haciendo sus primeros armas, está grabando un pequeño disco que va a ser promovido por redes sociales, una compañía argentina muy sencilla y para adelante con eso, está muy esperanzada como muchos otros chicos de poco más o menos su edad. Le cuesta tanto a ella como a vos como independiente, ¿no? Sí, los independientes somos tipos, es un tipo de trabajador argentino, ¿no? Que se basa solamente en su poder, digamos, personal y físico para realizar las cosas que hay que realizar en muchas ocasiones. Hay que ser medio nómade también porque los laburos hay que ir a buscarlos lejos de donde uno vive, entonces eso, bueno, fácil no es. Pero a veces hay unas recompensas tan grandes, ¿viste? Lo que pasó anoche, muchas gracias por venir, Juan, me decían a mí. Por venir acá a tomarme un avión, ¿viste? Dos horas y llegar acá y tocar la guitarra, que es lo que a mí más me gusta hacer en toda mi vida. Y aparte te pidieron canciones que vos ni esperabas que te pidieran. Sí, esa me la piden siempre, pero yo no la toco nunca. La toqué porque estaba la señora que me la pedía, la mamá del pibe. Andó, hasta que no pudo más, y se atrevió a soñar. Juan, muchísimas gracias por esta visita y de nuevo con nosotros. Nos vemos, adiós. Gracias. 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 Gracias.